Existen peinados que pueden llegar a causar alopecia o pérdida de cabello en algunas zonas. Lo primero que debemos de saber es que cualquier peinado que cause picor, dolor o molestia es muy probable que te esté causando algún daño en tu cuero cabelludo. Y lo mejor será dejar de hacer ese peinado. El peinado número uno es y son los chongos o los man bun. Los peinados de chongos suelen ser peinados muy apretados, donde se lleva todo el cabello hacia atrás, relamido y muy cargado de algún producto para peinar, manteniendo el cabello duro y firme en esa posición. El peinado número dos es las coletas, las media colas o las colas de caballo. Este tipo de peinados es muy similar a el peinado de chongo, solamente que en este caso el cabello se lleva suelto en la parte de atrás y no se lleva recogido. Tanto en el peinado como de chongo, como en estos peinados que te acabo de mencionar, el cabello al ser tirado hacia atrás muy fuerte, se puede llegar a causar una alopecia por tracción. En la parte frontal principalmente y en algunos casos se llega a causar esta alopecia por tracción. En la parte de las orejas, en esta parte de aquí, vamos perdiendo poco a poco el cabello, ya que lo vamos tirando hacia atrás muy fuerte. Y en la parte frontal, la línea del cabello comienza a recorrerse poco a poco hacia atrás, dejando ver en algunas zonas los huecos y espacios, o incluso en algunos casos dejando unas grandes entradas. Peinado número tres son las trenzas o las rastas también. Este tipo de peinados también son muy peligrosos y pueden llegar a causar alopecia, porque para lograr dar ese efecto, en muchos casos se debe de alisar el cabello con un químico muy fuerte, deformando y rompiendo los enlaces del tallo piloso, volviendo más vulnerable el cabello con riesgo a romperse y caerse. Cuarto número de peinados son todos esos peinados que son expuestos constantemente a el calor o a alisadores químicos. Estos peinados que se deben de realizar exponiéndose a altas temperaturas de calor, como planchas, secadoras y en algunos casos a alisadores químicos, donde se deben de romper los enlaces pilosos para lograr dar una forma lisa al cabello. Si a este tipo de peinados le sumamos que después de haberlos expuesto al calor y alisadores químicos, debemos de realizar algún otro tipo de peinados, como por ejemplo los anteriores que te acabo de mencionar. Entonces estamos causando mucho más daño del que ya le estábamos causando a nuestro cabello, donde ahora sí, en conjunto de estos dos factores, podemos causar grandes daños a nuestro cabello y una pérdida significativa del mismo. Lo recomendado y lo mejor sería nunca aplicar ningún tipo de alisador para el cabello, ni calor ni químico o tampoco exponerlo a altas temperaturas a nuestro cabello. Pero en caso de necesitar cualquiera de estos tipos de peinados para cualquier ocasión o para un momento especial, es recomendado hacerlo con tiempos espaciados y no de forma regular y constante. Es decir, no hacerte un peinado con planchas o secadoras a diario o 3-4 veces a la semana, sino hacerte un peinado de este tipo en donde involucres el calor una vez al mes o máximo dos veces al mes. Y ahora te van mis recomendaciones en caso dado que tienes pensado utilizar alguno de los cuatro peinados o de todos los peinados que te acabo de mencionar en este video. Uno. Lo mejor siempre será mantener tu cabello suelto la mayor cantidad de tiempo posible. No traerlo agarrado, no traerlo peinado. Bueno, solamente es enredado, pero no con algún peinado en específico que esté tirando demasiado. Simplemente, así como lo traigo yo en estos momentos, traerlo libre, suelto la mayor cantidad de tiempo posible. Algo que siempre se los he recomendado porque incluso les he dicho que la liga, los chongos, las coletas llegan incluso también a dañar y a secar el cabello. Y en este caso, a causar alopecia. Y este es el mejor peinado que pueden ustedes utilizar, el cabello suelto. En caso dado que necesites hacer alguno de estos peinados, lo mejor será que no lo hagas de manera frecuente. Y de ser posible, realizar alguno de estos peinados lo más suelto posible y que no sea un peinado demasiado apretado ni demasiado agarrado. Si un peinado te duele, te lastima o te pica, entonces hay que dejar de usarlo o hacerte ese tipo de peinados. Siempre que quieras utilizar la plancha o la secadora, es muy importante utilizar un protector de calor para cabello. Para prevenir el menor daño posible a nuestro cabello. Un cabello dañado siempre será mucho más propenso a la caída o pérdida del cabello. Por eso es mucho mejor siempre utilizar productos que te ayuden a mantenerlo sano y fuerte. Y evita el uso de cualquier producto que tenga demasiados ingredientes químicos que puedan seguir dañando y lastimando tu cabello. Y utiliza productos naturales que sean hechos a base de ingredientes naturales. Un shampoo que puedo recomendarte para la salud de tu cabello, sin duda alguna, es el muchachón. Ya que no contiene sulfatos que son los que suelen secar tu cabello, dañándolo y causando pérdida del cabello. El shampoo, el muchachón, está hecho a base de ingredientes naturales, lo que le permite respirar a tu cabello. Mejorando la salud de tu cuero cabelludo y de tu cabello. Para que lo que sientas sano, sea tu cabello sano. Consíguelo en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Para que así sepas cómo debes de cuidar tu cabello. Y evitar a toda costa este tipo de peinados para no maltratarlo, para no dañarlo y sobre todo para no quedarte calo. Porque este tipo de peinados si llegan a causar alopecia. Y ya está comprobado científicamente los riesgos y la alopecia que causan. Entonces para no perder nuestro cabello y para no quedarnos sin cabello en estas zonas. Principalmente que es donde estos tipos de peinados llegan a causar la alopecia. Hay que evitarlos y cuidar muy bien nuestro cabello. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y contenido como este para cuidar la salud de tu cabello. Y saber qué tipos de peinados puedes estar utilizando. Sígueme en Instagram y en TikTok. Donde por allá te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna te van a servir. Y recuerda que si quieres cuidar perfectamente la salud de tu cabello. Utiliza el shampoo El Muchachón. Lo consigues en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Para que no te pierdas ninguno de mis videos y así estés enterado en el momento exacto que yo suba uno nuevo. Y dale like a este video si te sirvió esta información para saber cuáles son esos peinados que debes estar evitando y cuidando mucho. Y déjame acá en los comentarios cuáles son esos peinados que tú sientes que te has estado haciendo con tu cabello largo que te lo ha dañado. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.